Oli. La verdad es que llevo tiempo buscando cómo empezar los vídeos con un saludo, porque de verdad que lo que más me cuesta de los vídeos es comenzarlos, saludar, no sé qué hacer, así que pues, yo qué sé, Oli y ya está. Bueno, me he dado cuenta de que últimamente están pasando bastantes cosas guays en mi vida y no os estoy poniendo al día, así que este va a ser un vídeo más o menos corto de yo hablando de las cosas que he hecho o las cosas que voy a hacer o las cosas que me han pasado. El fin de semana pasado fue la Japan Weekend de Barcelona y hacía tiempo que no vivía un evento con tanta intensidad como esta última Japan. El sábado fui de Anya, de Yuri on Ice, porque bueno, tengo unos amigos que hacían un panel y yo no sabía de qué ir de cosplay el sábado, así que una de mis mejores amigas iba de Popovic y yo decidí que iba a ir de Anya, que es su exnovia, básicamente para estar en el público y fastidiar un poco y darle un poco de juego a sus interacciones. El panel fue maravilloso, me reí muchísimo, creo que está grabado en el canal de Razun, que es quien iba de Víctor. El sábado tuve que irme pronto, porque aunque tenía mesa en la zona de stands no comerciales, tuve que irme pronto para poder terminar mi cosplay del día siguiente, del domingo, porque por fin, por fin, iba a acabar mi cosplay de Tracer de Overwatch. Si no sabéis mi historia con el cosplay de Tracer de Overwatch es larga. El año pasado gané una preliminar de un concurso internacional de cosplay, en la que me iba a ir como representante española a Perú, que iba a ser el Royal Fest International. Por muchos líos que hubo, el Royal Fest no se celebró, así que el cosplay que yo iba a llevar a Perú lo dejé sin acabar, que es un cosplay que me gusta mucho el personaje, me gusta mucho el diseño, me identifico mucho con la personalidad de Tracer. Y me hacía mucha ilusión llevarla, pero después de la decepción que supuso la cancelación del concurso al que la iba a llevar, era además mi primer concurso internacional, pues dejé el proyecto aparcado y como que no tenía ganas de terminarlo. Lo dejé ahí un poco, ya lo acabaré, y cuando dices ya lo acabaré es que no lo vas a terminar nunca. Hasta que hace unas semanas decidí apuntarme a la preliminar del Tokyo Game Show. Esta es la segunda edición en España, empezó a hacerse el año pasado, que también participé, pero no gané, cuyo premio es irte a Japón como la representante española del concurso a una pasarela de cosplay, que es la final que se realiza en el Tokyo Game Show, que es el mayor evento de videojuegos de Japón. Así que pues era una buena oportunidad de utilizar el traje que ya tenía mitad de Tracer y presentarla a la preliminar española, pues para ver si caía algo. Solamente me faltaban, solamente, me faltaba lo que es el reactor, las armaduras y los zapatos. Lo bueno es que lo terminé, lo terminé como quería haberlo terminado, lo terminé con los acabados que quería, lo terminé con los efectos que quería, y subí a concurso y lo gané. Y aún estoy que no me lo acabo de creer. Fue muy guay, pero fue muy importante para mí haber podido demostrarme a mí misma que era capaz de terminar aquel proyecto que dejé aparcado y que no creía que iba a poder acabar con las expectativas y con el resultado que yo quería para ese traje. Y lo hice, porque era el traje que yo tenía catalogado en mi mente como el traje del fracaso o el traje de algo que no se iba a poder realizar, como fue el concurso que se canceló. Pude darle otra oportunidad y no solamente darle otra oportunidad, sino además ganar algo mucho mejor, que es irme a Japón. La entrada de premios me puso a llorar como si fuera... estaba con los lagrimones cayendo y mis compañeros de atrás que habían ganado los otros premios de la pasarela también llorando, la gente en el público llorando, mis amigos llorando, todo el mundo llorando. Bajé y todo el mundo me abrazaba y todo el mundo lloraba. Bueno, pues supongo que se lo pegué o algo se lo contagié, pero fue como muy emocionante. Así que me voy a Japón para el Tokyo Game Show, que es a final de agosto, principio de septiembre. Pero es que no solamente me voy a Japón en agosto, es que me voy dentro de tres semanas. Es que es muy extraño todo. El año pasado vimos que estaban los vuelos muy baratos para la fecha de Semana Santa y nos compramos los billetes. Así que tengo los billetes comprados para irnos durante Semana Santa, durante abril, a Japón con mis amigos de turisteo y tal, y a los pocos meses volveré. Entonces estoy como que no me lo creo, porque voy a ir dos veces este año y no sé, va a ser como ¡guau! Nos vamos a Japón ahora en Semana Santa. Gail, Gehe, Lele, que es mi mejor amiga, y yo. Me llevaré la cámara porque necesito grabarlo todo. Vamos a ver si pillamos los hanami. El hanami son los cerezos en flor. Vamos a ver si lo pillamos porque llegaremos justo cuando se esté terminando. En agosto va a hacer un calor que me voy a morir. Aún no sé qué cosplay voy a llevar al final de Tokyo Game Show. Que es en Shiba. Tengo un par de ideas, ya os iré anunciando. Ah, la semana que viene... No, la semana que viene no. La siguiente, justo antes de irme a Japón, iré a Fick Zone de Granada. Es la primera vez que voy a ir a un evento del sur, a Granada. Y la verdad es que estoy como muy emocionada porque siempre que he conocido Graneinos han sido como muy simpáticos y espero pasármelo muy bien. Voy a poner stand en la zona de artistas porque, bueno, pedí para tener ahí stand de dibujo y tal. Ya sabéis que me gusta dibujar y tal. Llevaré prints, llevaré pegatinas, llevaré chapas, todo el material que suelo tener de dibujo. Y aparte pondré el sábado stand de prints de cosplay en la zona de cosplay. Lo pondré junto con Gail. Os dejaré los horarios por aquí abajo o por algún sitio os dejaré los horarios. Y también daré el domingo una charla de cosplay is not consent con más cosplayers a la que espero que acudáis. Va a ser la tercera vez que la dé o la cuarta. Y agradezco mucho al evento la oportunidad de que me deje participar en la actividad porque creo que es una charla que sirve mucho, que se aprende mucho y que espero que venga mucha gente. Aparte daré otra charla sobre introducción de texturas en la ilustración digital. No sé qué día ni a qué hora me lo tienen que confirmar pero lo pondré todo por Twitter. Y hablando de Twitter, estamos haciendo un giveaway de prints de cosplay. Gehe, Gail y yo. Tenemos este giveaway de estas fantásticas prints. En la cajita de descripción os dejo el link del tweet. El sorteo termina el día 20 de marzo, o sea la semana que viene. Espero que os guste y que quien le toque pues que le haga mucha ilusión. De momento nada más. Estoy muy contenta, estoy muy motivada. Espero enseñaros pronto las fotos de Tracer cuando me las haga. Estoy ya maquinando para ver cuándo puedo echarle unas fotejos al traje porque estoy muy contenta con el resultado. Y ya estoy planeando nuevos cosplays que voy a hacer este año que espero que os gusten un montón. Suscribíos si os gustan mis chorradas y queréis que suba más vídeos. Dadle likes. Nos vemos. Chao. Uy, que se me ve el pijama.